¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy, o Ghosts, o Maki Marme, y este es Grubiomber, en el título Nos encontramos en un video en el cual les voy a fortear cuentas chetas de GTA V Y ustedes dirán, Andy, ¿por qué estás haciendo esto? Y es porque básicamente mucha gente fue baneada el día de ayer Gracias a que ya ustedes sabrán que Roadstar ayer estuvo baneando a un montón de gente en GTA V Online, ¿vale? Y baneó lo que viene a ser una cierta cantidad de personas, incluyendo muchos youtubers, ¿vale? Es más, al día de hoy yo no sé si yo estoy baneado, ya que mi control de la Play 4 está roto, ¿vale? O sea, no me puedo meter a la Play 4 ni al GTA V, a ver si yo también fui baneado, ¿vale? Pero no lo creo, ya que mi cuenta básicamente la tengo desde que inicié en GTA V hace unos dos años atrás Y es muy imposible de que básicamente me la degan lo que viene a ser baneado Luego después de estar tanto tiempo con la cuenta, ¿vale? No lo creo yo, pero de todas maneras aún no lo sé, ¿vale? Entonces a raíz de esta razón, a raíz de estos baneos Yo les quiero ayudar un poco, ¿vale? A alguna que otra persona que tenga suerte y gane alguna de estas cuentas, ¿vale? Estas cuentas ya están transferidas a lo que viene a ser a Play 4 Y básicamente yo tenía varias cuentas transferidas ya Y algunas de estas también fueron baneados Y las que les voy a fortear ahora no han sido baneadas, ¿vale? O sea, estas cuentas que les voy a fortear no han sido baneadas hasta el día de hoy Porque he revisado en el Social Club Y las cuentas aún me dicen que tienen dinero, nivel y todo, ¿vale? Por lo cual, las cuentas que voy a fortear no están baneadas, ¿vale? Como tenía varias cuentas ya transferidas y la mayoría fueron baneadas Pues no puedo fortearles tantas Y por eso solamente voy a fortear la cantidad de 5 cuentas chetadas Y ya está, ¿vale? Porque ya me estoy quedando sin cuentas para Play 4 A raíz de este hackeo, ¿vale? A raíz de este baneo, perdón Y pues nada, espero que mucha gente tenga suerte Los requisitos son muy sencillos El primer requisito es estar suscrito a mi canal Y a mi canal secundario El segundo requisito es dejar un like en este video Y comentar algo positiva O alguna de estas 5 cuentas Y le quieren hacer el tercer requisito Es seguirme en Twitter Y ya está, ¿vale? Esos son todos los requisitos Si tú compres esos requisitos ya estarías participando Automáticamente en este corteo de 5 cuentas Lo lamento por no fortear más cuentas Porque sé que muchísimos de mis suscriptores Fueron baneados a raíz de esto Pero es que ya no me quedan más cuentas En Play 4 para transferir, ¿vale? Obviamente si eres un ganador de Play 3 O de Xbox 360 Te voy a dar la cuenta que tú quieras, ¿vale? Pero lo que viene a ser Play 4 y Xbox One Me quedan muy, pero que muy pocas cuentas, ¿vale? Así que lo lamento por esto, ¿vale? Y pues nada, eso sería todo Espero que cumplan los requisitos Lo van a tener lo que viene a ser En los comentarios de este video Perdón, en los comentarios En la descripción Va a haber un apartado que dice requisitos Y ahí van a estar lo que viene a ser Los 3 requisitos Y pues nada, espero que tengan mucha fuerza Y que ganes alguna de estas cuentas Y pues que también me digas en los comentarios Si has sido baneado o no Yo soy Andy Go Con mi game arm Nos vemos en un próximo video Chao todo el mundo Bye Bye